Ernest Hemingway, el escritor norteamericano que vivió entre 1899 y 1960, que dejó a la posteridad libros maravillosos como El hombre y el mar, esa saga de la valentía, del desafío, del honor de un pescador que no ceja en su empeño de pescar un gran pez así lo lleve hecho despojos a la playa o por quien doblan las campanas de esa España convulsionada por la guerra civil o muerte en la tarde o fiesta donde acudimos a ese vibrante mundo, esa vida estremecida por la fiesta brava de las corridas de toros y el mundo alrededor del toreo. Entre todos los libros que escribió hay uno en particular que yo amo, hay un libro que quiero especialmente y creo que la mayoría de lectores de Ernest Hemingway no olvidarán nunca porque es tal vez uno de sus libros más sensibles. Lo tengo en esta edición de obras de él, el libro París era una fiesta. Aunque lo escribió casi al final de su vida, creo que unos tres años antes, según nos cuenta aquí en una breve nota su viuda, hacia el año 1957 lo empezó en Cuba. Este libro nos cuenta la época de sus inicios como escritor y ese mundo que él vivió en ese París de los años veintes. Ese París donde estaban los cafés con escritores, donde se podía encontrar a la señora Stein, donde acudían las personas que frecuentaban la librería Shakespeare and Company, donde estaba el poeta Ezra Pound, donde aparecía su gran amigo y contemporáneo, el escritor Francis Scott Fitzgerald. Son relatos, son viñetas, son recreaciones de una época, de un mundo, de un entorno literario que creo que es con el que más ha perdurado la imagen de Hemingway. Inclusive una imagen que nos ha transmitido el cine en una película tan entrañable de Woody Allen relativamente reciente, de hace unos ocho o diez años, que es ese mundo de los escritores en los cafés. Recuerdo, yo no sé si es un recuerdo un poco ayudado por la imaginación también, donde habla de un personaje que entra a un café y que le llama la atención y dicen que es el hombre más malo del mundo. Creo que ese hombre, no sé por qué, y creo que es Aleister Crowley, el gran mago y brujo que se paseaba también en esos mismos tiempos, por esos mismos lugares. Personas que aparecen, desaparecen y que llevan sobre su rostro como un estigma la señal de la muerte. Este libro es un libro fabuloso, es un libro escrito con esa prosa limpia, nítida, cortante, casi que periodística, de este gran escritor que es Ernest Hemingway. París era una fiesta, es como una evocación de un tiempo imposible, un tiempo que se detuvo en el pasado, pero que desde el presente se vuelve a traer y nos recuerda a todos un mundo que, aunque no lo vivimos, sentimos muy cercano.